Antes, gracias a tiempo, yo te invitaba a cazar un ciego. Después, te acompañaba para buscar sus usos para tu cama. Antes, en una emboscada te protegía y perdía un ojo por un espal. Después, vos me invitas a ver la luna, la misma luna de tu ventana. ¡Gracias! Antes, las echas tiempo, conquistadores, los que morían, su día perdido. Después, no me abrazabas, ni de la vida, siempre en cada día y en cada estada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!